Música A nosotros nos parece bien que leernos pero no porque nos digan cómo tengo que planificar la clase de mañana sino porque nos ayudan a pensar en nuestra parte pero hay que arreglarnos con irreverencia hay que arreglarnos sabiendo que ninguno de nosotros es Simón Rodríguez y yo siempre digo yo no obvio puede hacer la clase de Simón Rodríguez hay una anécdota que lo cuentan a él paseando de nudo en un secundario enseñando la anatomía del cuerpo yo no podría hacer nunca jamás lo que hizo Simón Rodríguez que además no hizo muchas cosas no trascenteó en la historia por esa caminata de nudo sino por su capacidad de imaginarnos después así que cierro agradeciendo a la gente que te escucha y esperando que sirva por estas emociones instándose a profundizar este trabajo que implica asumir la complejidad de este proceso de construcción que es desaprender que reaprender que es discutir con otros compañeros que todavía no la ven que es asumir un aprendizaje de largo plazo y después yo le hago con algunas preguntas ¿no? en diciembre terminamos el libro que va a ser el diseño curricular oficial ¿cómo sigue esta pregunta? para que no se muela con tu papel ¿no? ¿cómo se mantiene viva este proceso por el cual los y las docentes somos protagonistas en la construcción del para qué y el cómo educamos? estas son como preguntas y esas preguntas las van a comunicar ustedes ustedes y los compañeros en las escuelas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!